Ya no quiero Mi mentira cara Que te quise, me voy a negarlo Que hoy te odie, tampoco mereces De mi parte, sigue tu camino Déjame forjar mi destino Dicen que sufres por mi presencia Que has llorado mil mares y llantos Que hoy te quise y que no sé cuánto Me conoces y sabes quién eres Para mí no valen tus líderes Quisiste pisotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho en esta despedida Me borro y te borré del pensamiento Y adiós es lo mejor que puedo hacer Para todos los amigos de Carso, General San Martínez Para toda la gente de San Marisco Para el amigo Tato, para el Príncipe Dicen que sufres por mi presencia Que has llorado mil mares y llanto Que hoy te quise y que no sé cuánto Me conoces y sabes quién eres Para mí no valen tus quereres Quisiste pisotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho en esta despedida Me borro y te borré del pensamiento Y adiós es lo mejor que puedo hacer Para todos los amigos Y gracias a Dios Los chavos ¡Muy va! Para la gente de esas penas, saluditos Toda esta vanidad como yo la entiendo Que si un día no sería feliz Y ahora estás a mi lado y solo un sueño Es el amor que tanto yo esperé Y aún atrapado estoy entre tus ojos Que me llevan hacia ti Y aún ese amor que ya muy pronto Reinará dentro de mí Te amaré querida mía Con todo mi corazón Te amaré querida mía Seré el dueño de tu amor Y aún atrapado estoy entre tus ojos Que me llevan hacia ti Y aún no dice amor Que ya muy pronto Reinará dentro de mí No, para la familia Gones Y la familia Escalante Tanto le daba tanto Le daba mi amor Y la muy ingrata Un día me dejó Y amaneció Y no estaba ya su amor Solo aroma me dejó Su perfume y un rumbo Ningún adiós Que escuchara la razón Si decía que me quería Si decía que me quería Yo la amaba Mi pasión Para todos los amigos Para todos los amigos de Florencia Para la gente de Las Toscas Para Perrito Para los amigos de Fontana Para Perrito Para Paola Gracias amigos Vale Príncipe Para Luisito Valentina Y Priscila Y amaneció Y no estaba ya su amor Solo aroma me dejó Su perfume y un rumbo Ningún adiós Que escuchara la razón Si decía que me quería Yo la amaba Mi pasión Para todos los amigos de San Marrito Disparso A no faltar Dale, Bali Grande, grande, grande Los chaques No se me vayan chicos No se me vayan Sí señora Bueno, quiero agradecerle Al obispo A Monseñor Ramón Duz Que el día del periodista Nos invitó a la noche A un encuentro Regaló un hermoso rosario Se lo agradezco de corazón La primera vez Que me regalan algo tan lindo así Y bendecido por él Y a la gente De la Comisión de Justicia y Paz Que me obsequió el libro Y que están invitados ellos Para difundir este Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Vas a reír Arriba Chaco Los chaques Suenan los chaques para bailar Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Vas a reír Vas a gozar Suenan los chaques Que es para bailar A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas Para limpiar las heridas A veces solo una boda Puede vencer las sequías ¿Y para qué? ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si duele una pena Vas a reír Vas a reír Vas a gozar Suenan los chaques Suenan los chaques Para bailar Y lo bailan los amigos De Capital Federal Y Rosario Los chaques Para el amigo Anselmo De Rildo Facundo Y de Noche Summer Y Carso Los espinamos a todos Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar al silencio Para encontrar el camino Dice ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír Voy a bailar Vivir en mi vida La, 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 la Vas a reír Vas a gozar Suenan los chaques Para bailar Voy a reír Voy a bailar Vivir en mi vida La, 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 la Vas a gozar Eso Mueva y mueva Y mueva Vale, Moji Para Joaquín Y el camino Con sentimiento Para todos los amigos Para la familia Gómez Y alegres Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vamos tanto Vengo saborendo un vaso de vino Porque se me ocurre brindar por ti Vengo saborendo un vaso de vino Porque se me ocurre brindar por ti Para Laurita Para la música Para Jorjito Vas a todos los amigos Muñeca de cartón Corco de mujer Me llevo tus suspiros Y tu rencor Mañana que nos pedís A quien querés No llores Y de acuerdos De nuestro amor Muñeca de cartón Locos de cristal Supite consolar a mi corazón Mañana que la vida Te haga llorar No sufres Si no llevas Una ilusión Dale príncipe Para Laurita Que está de cumple Feliz cumpleaños Laura ¡Muñeca de cartón Corco de mujer Me llevo tus suspiros Y tu rencor Mañana que no encuentres A quien querés No llores Y de acuerdos De nuestro amor Muñeca de cartón Locos de cristal Supite consolar a mi corazón Mañana que la vida Te haga llorar No sufres Si no llevas Una ilusión Mira ¡Epa! Sigue el sabor Sigue el sabor Dale tanto A todos los amigos En tres cicletas Para todo el país Los chacos Y nada más ¡Ahí va! A ver, a ver Triste y solitario Caminaba Triste y solitario Por la plaza Caminaba yo Y recordaba A mi linda nena A quien yo amaba ¡Vamos, vamos, vamos! Tanto caminar Tanto caminar Tanto caminar Llega a su casa Comence a tocar Comence a tocar Para ver si estaba Más ella no me vio No, no Más ella no me vio Pues no estaba ¡Vamos, vamos a ver! Una vecina dijo Una vecina dijo ¡Qué dijo, Pebe! Y a esta casada Y lo bailamos en sus hogares ¡Ale, Pitufo! Para todos los amigos En los reyes Los chacos A través de la mancacha En el canal nueve Para todos los amigos De Sespeña ¡Méven, Rice! Tanto caminar Tanto caminar Llega a su casa ¡Dale, Mariana! Comence a tocar Comence a tocar Para ver si estaba Más ella no me vio Más ella no me vio Pues no estaba Una vecina dijo Una vecina dijo ¡Qué dijo, Pebe! Ella está casada ¡Epa! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Balenito! ¡No chacos! Y lo bailamos en corriente ¡Sí! Para todos los amigos de corriente A ver, dice ¡Vale! 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 ... ¡Vale! 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 Y la luz que hoy no está Si vieras la casa que vacía se encuentra sin ti